Dime cómo jugarán, que donde quiera que te pongo te va a dejar caer el auto. ¡Viene combo! ¡Eso es! ¡Vivo! ¡Quien soy yo! ¡Vivo! ¡Es el Wimo! ¡Investidador! Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Wimo, muy bien. ¿Está pasando esos ánimos? ¿Cómo están? ¡Todo bien! ¡Siempre estamos, mira, picando! ¡Adelante! ¡Eso es, papá! Tengo chismes que ni botando los sacaban. Señoras y señores, tengo ya mismito una entrevista. Oye, producción pendiente, que voy a tirar un chisme y luego vengo con la persona en línea telefónica, que vengo a picar alante también, aquí en el circo. ¡De la avenida! ¡De la avenida! ¡Estamos listos! Señoras y señores... ... ... ... ... ... ... ... De nuevo, señoras y señores En otro bochinche nuestro amigo El reguetonero Soy bien fanático de él Pero aparentemente hay que ayudarlo Últimamente no ha sacado los pies del plato Estoy hablando de nuestro amigo Tego Calderón Oye, yo no sé lo que está pasando Si es que yo no sé si él está solito ¿Verdad? Si él tiene alguien que lo maneje Alguien que lo ayude Pero últimamente estamos viendo Que Tego va para unas presentaciones Y de pronto cancelado Y cancelado Hemos visto mucho eso en sus redes Mucha cancelación de actividades Entonces pues eso nos preocupa Porque es un gran talento y se está perdiendo O hay alguna situación que él tiene O es que tiene mala suerte Con la gente que lo contrata Hay un concierto que se iba a dar Por lo menos él ha escrito en su red ¿Verdad? Que está cancelado Era Tego Calderón Dice nada más y nada menos Cancelado por incumplimiento de los productores Así que es una pena ¿Qué estará pasando? Lo sé, pero mucho Señora y señores Pero últimamente hemos visto esto mucho Muy corrido, sí Muy corrido Entonces nos preocupa esto Porque Tego Yo soy bien fanático de Tego Sus letras El flow de Tego Me encanta Tego como artista Y me preocupa que se ha estado como ¿Verdad? Que no le ha estado corriendo las cosas bien La vida como que se le ha puesto un poco ¿Verdad? Difícil En este sentido De cada vez que va a hacer una presentación O en varias ocasiones últimamente Que ha tenido otro piezo Espero que pueda resolver Y si no pues que alguien que sepa de este negocio Y si es que él está solo Que no sé si él está solo Si tiene compañía que lo maneje Que algo está pasando Pero no está corriendo Como debe ser Es muy triste Porque es un gran talento Y lo queremos mucho Muchas bendiciones Tego A Chepati y mi hermano Sí señor Seguimos picando ¡Adelante! Oye Señoras y señores Aparente y alegadamente En el hospital Esta queridísima y conocidísima Animadora Boricua Aparentemente algo le pasó Tenemos unas fotos que ella misma publicó En los stories de Instagram Estoy hablando de nuestra amiguita Saritza Alvarado Señoras y señores ¿Qué pasó? Ella puso unas fotos ¿Verdad? En su story Ahí donde tiene aparentemente Un hematoma El diablo y el chichón En la frente Tiene la cara Debajo del ojo Como si le faltara mucha Bastante piel Y el chichón O sea No sé si fue un accidente o qué Porque ella dice No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Cositas que pasan Pero estamos respirando Cantas otra Sí Y otra de las fotos Eso es duro Y otra de las fotos que pone Es como Con una bandita de esas Que le dan a uno Cuando uno está en el hospital Ajá Dice Alvarado Marrero Hay una numeración En estas Escribió En estas Pero se tiene que haber Se tiene que haber Un clase de sopetazo O sea Duro Es una pena ¿Verdad? Porque en el aire de la cara Una mujer tan guapa ¿Verdad? Con todo el respeto Que se merece ella Una muchacha tan linda Y ha sufrido No sé si fue un accidente Pero Pero qué podemos hacer Si ella no escribió Lo que le pasó allí Yo no creo que ¿Qué podemos hacer? Llamarla Llamarla Exacto ¿Verdad? Y qué es lo peor que puede pasar Que ella no nos contente Que te piché Que te piché Que te piché Pero y si ella no piché Y la tenemos en la línea telefónica Buenos días Sarisa Sarisa Buenos días Chicos ¿Cómo están? Bueno Nosotros estamos bien Mami Quisiéramos que tú estuvieras Mejor todavía Pero aparentemente Algo te pasó Pero está De lo demás Estás bien Además de los De los cascaracitos Y eso que tiene Y el chichón Sí Gracias a Dios Los resultados Y las placas salieron bien Pero Ahora es que estoy sintiendo El dolor fuerte ¿Pero qué te pasó, mi amor? Si se puede saber ¿Qué te pasó? Ay, fue una tontería Fue una tontería Que resultó así de grande Que yo todavía Ni dice por qué Pero Estaba con mi bebé Jugando en una cancha De tenis Entonces Esperando que mi sobrina Tomara unas clases Y me puse a jugar con él Con una bola Como cualquier mamá Corriendo por la cancha Y tenía unos tenis gigantes De estos filas Estos que se usan Que son bien grandes Y el nene se metió Como que de frente Y me tropecé Y entonces Como veníamos A una velocidad Bastante rápida Él estaba de frente Y él iba directo Para el suelo A golpearse de él Y yo pues Por querer Que él no se golpeara Pues cogí con mis dos manos Y le tapé ¿Sabes? Lo abracé Le tapé la carita ¿A protegerlo? A protegerlo Y entonces Ya yo iba De directo De frente De nariz Y de boca O sea que le metiste Con la cara Al piso tú Wow O sea que tardé De girarme Para no darme Toda la cara Pero cuando me gire Pues me agarró El ojo Y pues la oreja Y así No puedo ni caminar Este grave O sea Lo que naturalmente Uno hace Que es que uno pone Las manos Pues tú no lo pudiste hacer Porque estaba Estapandole la cara A tu hijo Wow Y tú nene Está bien Pero Fue Pero Era él o era yo Sí Nene está bien Nene Ni un racuño Yo lo único que decía Al bebé El bebé Está bien Wow Pero nada Son cositas que pasan Pero por lo menos El chichón se te baja Y la piel Y eso Eso vuelve Después que no te toques Mucho eso Me imagino que eso Queda bien otra vez ¿Verdad? Que queda sin marca Un rapazo Un rapazo No es como que un No es nada No hubo hematoma No hubo Gracias a Dios Ninguna vez Coger puntos Ni nada Qué bueno Qué bueno Sábila Manteca Como dice la gente Por ahí Me han enviado mil consejos Y obviamente Y obviamente Me imagino que Un gigante ¿Perdón? Un chichón gigante Sí Se nota en la foto En la foto del chichón Ahí Eso se ve Se ve Como decíamos Allá en el campo Un guabucho Un guabucho Me imagino que en el hospital Lo que buscaron es A ver si tenías una contusión O algo más grave ¿Verdad? Sí, sí, sí Exacto Verificar que no tuviera Nada Sangre Ecomulada Ni tuviera Nada roto Me sacaron placas del hombro Porque no lo puedo mover Está guayá también En el hombro Está guayá Sí, el hombro también Estoy un poco guayada Es que me fui Como me fui Me fui de boca Pero me traté de girar Para Sí, para defenderte Tú, sí Pues las manos no las tenía Pero entonces el hombro Pues me lastimé mucho Porque caí también Caí primero Mi primer cantazo Fue ya ustedes saben El chichón Y después El resto del cuerpo Bendito Pero nada Por lo menos Dentro de la situación Una cosa bien buena Es que el nene No le pasó nada Gracias a Dios Qué bueno Y que tú ¿Verdad? Porque el instinto natural De uno es Cuando va para el piso Es poner las manos O sea, pero y tú Te aferraste a ese niño Obviamente Y lo protegiste Hasta más no poder Y eso De verdad que eso vale un montón Así que No me imaginas Que cualquier mamá Lo hace por su bebé Pues para adelante Saritza Espero que te mejores pronto Y que pueda Recuperarte Positivamente Satisfactoriamente Que quede otra vez Como está bajando Ay Dios mío Gracias muchachos De verdad que sí Les mando mis bendiciones Y felicidades Como no Gracias un besito Te queremos mucho Sí señor Sí señor Ahí está Señoras y señores Resuelto el enigma De Saritza Alvarado Y escucharon ustedes La historia Espectacular La verdad que picando Alante Siempre bien Alante Tú sabes Sí papá Sabes como somos Papá Sabes como es La realidad Bueno señores No me quiero ir sin esto Señores Hay aparentemente Una moldeera Y a los dos Yo los quiero mucho Estoy hablando De mi amigo El Guayna Rebota Rebota Y de Jackie Fontanes Señores Ustedes saben Que lamentablemente Hace unos días atrás Pues Corrió como pólvora Aquí hablamos un poco De eso también De la separación De ellos dos Vimos un video Que hizo el Guayna Hablando De que Estaba soltero Y de que le tiraran Al DM Que parece que tenía hambre Hasta tita le escribió La tinta Te conté todo Yo dije ¿Qué hace? Porque tita no sale Como un hombre casado Pero a la vez Se deja Ya está libre ¿Verdad tita? No Manito Manito Para que me contara Chimbechito De la relación Porque de verdad Claro Es como que Dime Dime lo que está Pachando Según nuestra Nuestros estudiólogos ¿Verdad? El equipo Que nosotros Tenemos siempre Velando las redes De los famosos Me cuentan Señores Que aparente Y alegadamente El Guayna Le dio On follow A ella En la Red No Muy duro Eso Uy Pero Ella No le ha dado Todavía On follow Ella lo sigue Todavía Al Guayna ¿Ok? Señores Mi equipo Espérate Espérate Que me están diciendo Algo por aquí Por aquí Por la oreja Por la oreja ¿Cómo es? Que qué Señoras y señores Aparente y alegadamente El Guayna borró Toda la foto Donde estaba con ella Señoras y señores Eso me lo acabo de decir Aparente y alegadamente Espérate Que me están diciendo Que ella no ha borrado Ninguna foto Todavía Ay ¿Alguien por qué? Así que Hay una moldeera Por ahí Entonces ¿Verdad? ¿Cómo podemos llamar esto? Mira No, eso dice Mira Yo no sé si esto es verdad Porque fue que a mí me lo contaron Yo no sé si es verdad Dime, dime Funky Dime, dime Que Jackie Creo que estaba recogiendo Como unos juguetes del piso Y dijo Ay, estoy recogiendo Juguetes del nene Para devolvérselo Los juguetes de Guayna Tú eres bien Hino de la granja Yo no fui Me lo contaron Por mi madre Hino de la granja Me lo contaron Se lo eche en una bolsa Y se lo mande para atrás Me lo contaron Yo no sé Yo no sé Yo no sé si es verdad Pero nada Ella Ella es tremenda muchachita La queremos un montón Claro que sí Guayna también Guayna también Es tremendo pana Es muy triste Pero son cosas que pasan En el mundo Son cosas La gente se une Gente se deja Espero que puedan superar Cualquier diferencia Por favor Los dos son tremendas figuras No, pero que le devuelva Lo que tenga Sí, sí Que vaya a buscar Que vaya a buscar Lo official price Mira Y entonces pues Como el Guayna está libre Pues Jackie está libre Jackie y yo somos De la misma estatura Yo soy un guimo Ella no es una guima Pero tenemos la misma estatura Así que Voy a tener que ir A revisarle la facia Eso Pero no Ey guima No, tranquilo guima Dale bray Dale bray Ya hizo una remodelación En su apartamento Que yo quiero hacer Las en el mío Pero dale bray Dale bray Porque es muy pronto No tenemos que ir No tenemos que ir No sirven de verdad Yo me voy Bye, bye, bye Guima Bye, bye, bye Bye, bye Ey, ey Baje eso Baje eso La lupa La lupa Mira, mira Funky Me dicen que Hace falta tú Este, Predator, Che Y el Ganter Que vaya Que el Brinca Brinca Pesa demasiado Ah, ok, ok, ok El Brinca Brinca Respeten El Brinca Brinca Una nalga Una nalga Para que te levante El circo De la amiga Máscara Ya, este es el final No, 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 no